Cansada de esta terrible ansiedad Sigo intentando descifrar Son cristales rotos, son murmullos locos Es una tormenta quitando mi paz No te puedo olvidar, no te volveré a escuchar No te volveré a amar Ya no volveré a callar Como quitabas mi paz No te volveré a creer Ya no volveré a perder Ya no volveré a intentar Darte otra oportunidad Ahora entiendo esa luz que cegaba Miedo de hablarte o dejar que ensuciaras Cada pensamiento tierno y con el roce de tu cuerpo Y con tus manos destrozabas Y a lo poco que quedaba Son cristales rotos Son murmullos locos Es una tormenta quitando mi paz No te puedo olvidar No te volveré a escuchar No te volveré a amar Ya no volveré a callar Como quitabas mi paz No te volveré a creer Ya no volveré a perder Ya no volveré a intentar Darte otra oportunidad Y es que no queda nada por hacer Solo dejarte en el ayer Debo intentar salir de esta ciudad Para dejarte atrás Para dejarte atrás Oe, oe, oe Oe, oe Oe, oe Oe, oe Sonrisas en el amor Que no volveré, no volveré Si no estaré roto Si no estaré roto